Un empujón final para los playoffs de la USFL, primero mañana a las 4 de la tarde, hora del este, Fox Birmingham se enfrenta a Memphis, luego el domingo a las 4 nuevamente, New Orleans se enfrenta a Houston, FS1, seguido por Philly, enfrentándose a Michigan a las 7pm, Fox disfruta de toda la acción este fin de semana en Fox y FS1. Esos contratos preciosos que están dentro de esos dos maletines, y en el ring dos hombres que traen a la lucha masculina de escaleras de Money in the Bank se enfrentan buscando un empujoncito antes de llegar a Londres. Un empujoncito y un empujoncito siempre vale la pena, a veces eso es todo lo necesario para subir esa escalera y tomar el maletín. Un empujoncito tal vez es lo que hace falta, o lo que no hace falta, y eso estamos por descubrirlo directamente en Londres. Es una gran oportunidad para todos. ¡Oh, muy cortito! Imagínate, entrar a Money in the Bank y ganar el combate por primera vez a la primera entrada. Linda, quebradora, como fuerza, fuerza bruta, hace el trabajo. Hay poderes, entonces, Cobar, para colmo, un espaldarazo de la leyenda del ídolo, del miembro del Salón de la Fama, Rey Misterio, ¿qué más se puede perder? Catapulta, patada, y, híjole, se fue con plancha, uno, y dos, y no, dice que no, el de ahí. Dice que no, por ahora. Está hiper, súper, recontra, feliz como miembro de LWO Santos Escobar. ¡Oh, la rodilla directamente al esquinero, no pudo hacer nada el de ahí! Cuidado con el conductor fantasma. No, dice que no. Se baja de la bicicleta, que no tenía ruedas. ¡Oh, vuelta al mundo! En un segundo. Bueno, esto lo disfruta el universo. Y ahí está con el L.A. Knight. Súper cobaso biónico para la victoria. Uno, y dos, y... ¡Ay, Santos! ¡Ay, Santos! Se siente muy dueño de ese cuadrilátero de A. Knight, cerquita de Money in the Bank, pero todavía, todavía estoy tratando de sacudirme del sistema, el empujón que le dio al Rey Misterio. Bueno, está feo, está feo, yo debo reconocerlo. A Rey Misterio no se le hace eso. Es un grande. Para que pagues esa y la próxima. Lo que hizo Selena temprano en su combate, así que Santos tiene más responsabilidad. ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde lo lleva en esta torre? ¡Escápate! Así es. ¡Ah! ¡Mira, no, no, no! ¡Mira, no, no, no! ¡Mira, no, no! ¡Uno, y dos, y tres! Ni con trampa lo hizo. Ni con trampa lo hizo el L.A. ¿Quién es tu ganador? ¡Santos! ¡Es el ganador Santos Escobar! ¡Y qué buena noche para el W! Compadre, yo estoy feliz de que Santos tenga esta oportunidad y que pueda aprovecharla al máximo. Y así suceden las cosas. A veces eres príncipe y otras veces eres santo. Tiene sus truquitos, pero no se esperaba. ¡Oh! ¡Exacto, chérelo! Bueno, chicos, hay gente que no sabe perder y eso yo no entiendo. Esto lo está viendo en un universo entero. Pero bueno, Rey, déjalo que se arranque con sus propias uñas. ¡Déjalo! Él es grandecito, él sabe cómo defenderse. Si ahora dice al demonio con este, no me importa. ¡Perdiste, Leigh! ¡Perdiste! ¡Ay, amigos! Ha sido una noche bastante tensa para todos. Y más que tensa para alinearte, sobre todo para nuestro jefe tribal. Jey Uso, ¿qué hará? ¿Dónde estará su lealtad? Espero que lo sepamos al regresar. ¡No hay nadie mejor! ¡Súper!